Bueno, pues señores, esto es SIRRACIN y os voy a hacer este vídeo porque este circuito en concreto Tengo una particular relación de audio con él Es el circuito SIRRACIN, valga la redundancia, no sé si se ha inventado sin audio SIRRACIN, no tengo ni cuenta de idea Es un circuito grande, con rectas muy largas y muy, muy, muy rápido Y en Alaskar, en este circuito que tengo, pánico, porque cualquier fallo hace que te vayas al muro, hace que te vayas a la pared Y ya no es que sean fallos tuyos, es que lo tiene el compañero laillado y te lleva por delante Entonces esta carrera me ha resultado particularmente simpática por varias razones Porque ya se ha librado, más o menos Y bueno, porque he tenido un final interesante Ahora sí que, nada, la voy a poner Bueno, volvemos a salir, desde la sexta, desde el final Mueve, mueve, mueve Pasa lo mismo que en el ordenador del interior Cuando llegamos al final, tenemos que... La distancia que ya funciona en el interior de la curva Mientras que el presta proteccionante que viene por la venta En esta posición Mueve, mueve, mueve Y me vuelvo a poner algo que guiado cada vez y volvemos a las trencitas. Entonces estoy intentando poner muy nervioso en ir atrás. Cuando la cuarta posición vuelvo a vender la posición de la posibilidad. Los pies primeros me ponen a intentar robarse en una posición. El tercero no se diría nada con el exterior, queda visualizado. Están viendo lo que decías constantemente. Esto es muy difícil. Indición que se me pone a la izquierda de la línea mandilla. Eso no lo hagáis. Nunca. Nunca. Dice que aquí tuvo vista. No sé si es que levantó aquí o no. Y me dejó meter mano con el interior. Pero es que no es fácil. Bueno, seguimos hasta el siguiente inicio. Bueno, aquí cometí un error en una de las curvas. Me salí para el exterior y pierdo un par de posiciones. Pasé de la tercera a la cuarta a la sexta a la séptima. En cuatro vemos que empuja y yo rezando porque termine pronto la carrera y no pase nada más. Pero claro, es que esto aquí es complicado que no pase nada más. En cuatro vemos como me adelantan por el exterior. Yo paso de ahí tren de fuera. Bueno, aquí está el primero en la sexta. ¡Muchas gracias! pero esta situación es donde hay tres coches hay toque 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 otra vez toca otra vez uy, uy, uy otro toque ahí, otro toque más yo desde dentro de la cabina eso se ve bastante distinto, de hecho lo voy a volver a poner porque desde dentro de la cabina yo no sé ni cómo la libre, vale, desde dentro voy a poner el cockpit y vamos a ver desde el interior lo que ya en cuanto vi brindando que ya movió mal yo aquí estaba haciendo la inspiración con la bolsa ya ahí metida, vale, hiperme tirando ya y nada, otra bandera amarilla más, lo que más mejor es que yo ya estaba viendo terminar la carrera porque quedaban tres o cuatro puertas, ¿sabes cuánto quedaban? un pueta 22, hasta un pueta 25 pues nada vamos a ver las últimas puertas aquí estoy por el interior, o sea, en tercera posición, perdón el rojo es el número uno, el negro que es el verde es el número dos yo el número tres y este que tengo a la derecha de la corrida es el número cuatro me veo con posibilidades de ganar porque estando en esta posición y por el interior puedes ganar pero es complicado, o sea, no es nada fácil y tendría que asistirme a alguien para cogerme rebufo en caso de yo meterme al carril exterior que sería lo que tendría que hacer para cazar ¿vale? y para eso tendría que salir delante del número cuatro y es cosa poco probable que pase pero bueno, vamos a verlo ahora en cuanto demos esa curva siga el coche de control de carrera y y a ver qué pasa, dos vueltas voy a ponerlo desde fuera porque igual se va a ver mejor chase, far chase el número 22 yo no sabía que tenía este pequeño problema ahora que lo veo aquí porque eso es una información importante saber que los coches que tienes hay algo más cortaños eso significa que tienen menos de la curva punta muy poquito menos a lo mejor porque por atrás se encontra mucho menos en el corte hago una salida pésima y todo 22 ya veis que se queda no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé pero no sé, no sé, no sé, no sé aquí estamos intento poder hacer más excepto acompañar ahí 20 pero no debí salir por ese tiempo en la ciudad como para seguirlo así que deciden hacerlo y quedarte detrás 510 y 4 Llevamos todo a ritmo Los garantes van muy pegados No vamos a la salida Porque no llegamos a coger los pies Aquí otra vez hay 20 Que se que no lo vamos a hacer Que llega a tocar aquí un poco Y yo viendo estas situaciones Estaba más atentado A vispeco que a alguien Vamos a volver a intentar Está claro Se pega a mi Me pega Se pone ahí a un Pero yo con el interior Nada que pertenecer Simplemente no pegarme con el interior Y lo intenta otra vez Pero ¿Quién ganó? No, 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 no ¿Quién ganó aquí? Pues yo Por Dos Dos Tentésimas Por dos Tentésimas Ya, yo estoy en el proyecto No voy a ir Con nada Terminamos vivos No, 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 no